¿Qué producto deberías de utilizar para peinarte según el tipo de tu cabello? La cera tipo wet hace que tu cabello sea más manejable y le otorga brillo. Este es ideal para las personas que tienen el cabello reseco y tiende a tener una fijación baja. La cera mate es ideal para todos los tipos de cabello, en especial para los que tienen el cabello graso. Tiene una fijación media y te puede ayudar a mantener tu peinado a lo largo del día. La cera de fijación es la ideal para las personas que tenemos el cabello muy necio o muy rebelde, ya que nos ayuda a mantener el peinado durante la mayor parte del tiempo. Si quieres mantener tu cabello peinado durante todo el día, te recomiendo utilizar adicionalmente un spray de fijación. Y por si tienes el cabello largo o únicamente le quieres dar forma a tu peinado, te recomiendo que utilices crema para peinar. No te recomiendo el uso de gel, ya que tiende a resecar y dejar residuos en el cabello. Utiliza cantidades moderadas y no manejes tu cabello durante el día.